A ver, bueno, ante todo, les he dicho antes, les hablaba de la canción española y aparecimos con un tango y alguien dirá, Juan Antonio, tú estás loco, nos has engañado. Aquí no se engaña nadie y simplemente saludamos a todos nuestros amigos argentinos. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional del Tango y además les traemos una sorpresa. Primero, quiero, conmigo me acompaña Nuria, la directora del Grupo de Sevillanas y profesora, que es la que ha sido creadora y directora de la Universidad de Madrid. Otro aplauso que está, por eso que está conmigo, que hay una salida al escenario, es Mario, que es el director de la Coral. Y también está por dos razones. Uno, para recibir el aplauso de todos ustedes. Y es la razón, le hemos pillado al asalto. Ha estado 20 años en Argentina. Canta los tangos de maravilla y aunque sea a capela, pues le vamos a pedir, le hemos pedido, que cante un tango. Se me oye, ¿no? Sí, sí, sí. Se acabo de enterar que hoy es el Día del Tango, por favor, y yo vivo muchos años de mi vida en el tango y para todos. Si les voy a contar, con una estrofa. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, me estejo de un día, de aquella cosqueta y risueña mujer, que juro sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo su creer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, crema la tristeza, roba la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? Para que, en mí. ¡Gracias!